Voy a acceder como profesor del área de comunicación. Clic en comunicación primer grado A. Activar edición. Añadir una actividad o un recurso. Recursos. Carpeta. Nombre. Fotos de los profesores y estudiantes. Descripción. Descarga las imágenes de la carpeta y crea un álbum de fotografías. Muestra la descripción en la página del curso. Contenido archivos. Agregar. Seleccionar. Fotos de usuarios. Dos puntos zip. Doble clic. Y luego subir este archivo. Ya tenemos la carpeta de las fotos de los usuarios. Mostrar contenido de la carpeta. Mostrar en una página diferente. Está bien. Mostrar subcarpetas expandidas. Correcto. Mostrar opción de descargar carpeta. Correcto. Forzar la descarga del archivo. Dejamos tal como está. Y guardar cambios y mostrar. Y clic en el área de comunicación. Descarga las imágenes de la carpeta y crea un álbum de fotografías que es lo que van a leer los estudiantes. Doble clic en fotos de los profesores y estudiantes. Y luego descargar carpeta y se descarga la carpeta que contiene las fotos. Clic. Mostrar en carpeta. Doble clic. Fotos de usuarios. Fotos de usuarios. Y aquí están las fotos de los profesores y de los estudiantes. De esta manera se puede subir carpeta de fotos, carpeta de archivos en PDF, en Word y otros archivos. Clic en el curso.